¿Sabías que puedes usar tu Xbox Series X y es para más que jugar? Aquí te decimos qué más puedes hacer, además de unas partidas de tu juego favorito. Para el que no puede vivir sin música, ya sea para hacer tus actividades diarias, el trabajo, jugar... Un momento, ¿no íbamos a hablar de cosas que hacer en lugar de jugar? Bueno, si quieres escuchar tu música favorita para acompañarte, lo puedes hacer desde tu consola. Si te diriges a las apps disponibles, encontrarás una gran variedad de servicios de streaming musical. Selecciona la que más usas y descárgala en tu consola. ¿Algún cinéfilo en la sala? La verdad es que ojalá tuviéramos tanto tiempo para ver todas las películas que hay. En fin, baja tus aplicaciones de streaming favoritas y a darle. ¿Y qué pasa si la película que quería ver no está ahí? ¿Puedes rentarla? Sí, todo desde tu Xbox. Aquí la pregunta es, ¿ya están listas las palomitas y los nachos? Para los fans de ver streams. Si estás siguiendo esa serie de Minecraft donde varios streamers rolean y ayer se quedó en algo interesante, no te preocupes. Solo sal de tu juego, entra a la app de Twitch y listo, a ver todo el drama. También podrías streamear tu gameplay, pero eso implicaría jugar y hoy estamos hablando de alternativas para hacer en tu consola. Así que ven, te explico de qué va esta serie. Así que para la próxima que alguien te diga que tu Xbox Series X y S solo sirve para jugar, muéstrale este video. ¿Qué otro uso le das a tu consola? Ponlo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!